Hola hermano, ¿cómo has estado? Oiga cole, bailábamos, jugábamos, cantábamos, salíamos, éramos felices y no sabíamos. ¿Y qué estabas haciendo todo este tiempo? Cuarenteneando. Cuarenteneando estoy, pincha de preocupación, a contagiarme algo, salgo solo hasta el balcón, hay más alcohol que antes, pero pa' desinfección y las serenatas. Estás mando por internet, no hay abrazos ni paga, pero ¿qué le voy a hacer? Cantar esa alborada, callar esa nochecer. En domingo como y duermo, si no encuentro en la tele algo nuevo que mirar. Ya cocino, hago galletas, seis veces he cambiado los muebles de lugar. Con soltura y sin estilo mi figura, gana kilos, espejo, caridad. Si el encierro no termina, me graduaré en cocina y supero a tu mamá. Su egrita está con nosotros, mire mi felicidad. Le dieron mis sandalias y en la mesa mi lugar. Pero esta noche de luna, vida, no voy a volver. ¿Por qué? No te alteres, querida, es que no voy a salir. No te alteres, querida, es que no voy a salir. Cuarenteneando estoy, augurio de procesión, lloran los escenarios, se superó la ficción. Hay que invocar la vida y refundar la nación. Quiero para el final, se repita el carnaval. Libar de casa en casa, comparsa y felicidad. Que lo que más valía era la fraternidad. Que te abracen apretado, te dejen maquillado, de un beso de verdad. Cuando seas presentado, te ofrezcan una mano, respeto, calidad. Que bailemos tango y salso, olvidando la distancia, porque ya no es social. Que mirarte en la pantalla, nunca tendrá la talla de la vida presencial. Suegrita está con nosotros, miren mi felicidad. Le dieron mis sandalias y en la mesa mi lugar. Pero esta noche de luna, vida, no voy a volver. ¿Por qué? No te alteres, querida, es que no voy a salir. Quiero verlos a mi lado, mis amigos amados, mi cancha de futsal. Los ensayos, las tocadas y más las guitarreadas, después de trabajar. Compartir un solo vaso, sin sospechar mal paso, eso es vida de verdad. Cuando no haya cuarentena, amor, mi vida entera, te llevaré a pasear. Cuarentena, ando, ando, cuarentenero soy. Cuarentena, ando, ando, cuarentenero soy. Suegrita está con nosotros, miren mi felicidad. Le dieron mis sandalias.